¡Oh! 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 ¡Boostry! ¡Zap! ¡Viva! ¡Hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le dé ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no para y a que viera el porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.